Que lo que guacho culiao loco y la concha de tu vieja hoy estoy aquí para accionar a Pablo Chile Ya va a llegar el tiempo, se llama el tema, I don't know Money brought by VH, me encanta el tiempo este cuando era VH quien producía Pablo Chile Igual ahora también es VH, no lo sé, I don't know Pero bueno, tiene 7200 views, está en el canal de Trap World oficial 8 meses hasta accionar a esta vaina Ya sabéis que estoy accionando a temas así antiguos y tal Así que si tenéis algún tema que queréis que escuche de Pablo Chile o de algún cantante chileno Que sea así más antiguo o con no tantas views Ponédmelo por los comentarios o mejor aún por Instagram Que es donde estoy más atento a esa vaina Y nada gente, dejar un like en ese vídeo y suscribiros a la campanita que es fundamental Estamos a punto de llegar a los 100k gente, estamos ready Y nada más gente, ahora sí que sí, vamos a accionar a esto Ya me pone a grabar, 3, 2, 1 Uff, le he dado antes de tiempo, fuck this shit Vamos a ver esto Mamá, perdóname por estar haciendo esta mierda Pero la plata está tirada, espero que me entiendas Diosito, perdónanos por hacer esta cuestión Quiero el bolsillo a los Rick Ross, pero guatón Estos perros andan más bomba que el Hiroshima Están tirando porque soy joven y tengo rimas Están tirándome las patas para no llegar a la cima Se escucha un poco mal, no sé si es que ya es muy antiguo el tema Y todavía no era una producción como la actual O es filtrado, no sé Cuando me conto en la campanita, cuando me conto en la campanita Y no me voy a apoyar de ningún lado Yo no soy el más valiente ni tampoco el más maleante Pero gracias a esas cosas estoy vivo y yendo pa'lante Puede asesionar una pistolita menú pa'lante Yo no estoy en bruto loco Yo ya soy todo un diamante Uno me ha firmado Y tampoco quiero firmar libertad Para mis hermanos con problemas judicial Yo no quiero ser un artista ni un fucking super estar Quiero seguir siendo el Pablito al que le gusta trabajar Siempre he sudado por lo mío hasta lo ilegal A mí me copia el que tú le querías copiar Y aunque sea difícil, hermano, yo sigo real Y el día que ella no lo sea me voy a matar Ya va a llegar el tiempo que estemos contando money Ya va a llegar el tiempo que estemos contando money Ya va a llegar el tiempo que estemos contando money Que si el lucas sean pocos y 20 lucas sean funny Tomando de ventera rápido a los super sunny Bajar pa' ver así gastarlo con todos mis goonies Bajar pa' la plaza de puente, comerse, desvense Que esto es loco y sepan que los chilenos estamos calientes Ojo el iPhone Queremos plata, plata como dice Alex Caixa Quiero comprarme cosas como no pude en la infancia Quiero estar en la calle pero con más elegancia Voy a tener que cubrirme la espalda de gente rancia Pedro aquí rezar desde allá salen los campeones Saludos palmas sanitas, mi hermanito de menores Descanso pa' este pantalla en nuestros corazones Pa' mi maría, pa' tu casa van todos los millones Mi grupo está completo loco, nunca maricones Si no hay pasiones me pacto a bastardo, no me menciones Ustedes, denle, denle, mintiéndose en sus canciones Después de esta jodienda, quiero, quiero que razones Ya va a llegar el tiempo que estemos contando fluchas Ya va a llegar el tiempo que estemos contando mulas Ya va a llegar el tiempo que estemos contando pesos Rata no por ser un sapo, sino por buscarme el queso Me ha gustado, es muy estilo underground Me da la sensación de que es muy antiguo el tema Que es de cuando empezó Pablito, no lo sé No lo sé, no estoy totalmente seguro Pero es la impresión que te da Me ha gustado O sea, no está bien A mi gusto no está lo mejor producido posible Se escucha un poco mal, pero Está bastante duro Le voy a poner un 8 Y nada gente, espero que os haya gustado el vídeo Por lo menos que os haya entretenido Me acabo de dar cuenta que lo que hay encima son gorras Y Pablito tiene como 4 Que cabrón Y nada gente, darle un like, suscribiros, salte la cabanita Que es fundamental Estamos a punto de llegar a los 100k Durísimo Y nada más A ver, ¿qué hace la cámara? No hace nada No hace nada Espero que os haya gustado el vídeo Me llamo Sadu Y nos vemos en la próxima Mamá, perdóname por estar haciendo esta mierda Pero la plata está tirada Espero que me entiendas Diosito, perdonarnos por hacer esta cuestión Quiero el bolsillo a los Rick Ross Pero guatón